La región La Libertad ha logrado superar la desempleabilidad a nivel de jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. Sin embargo, afronta el problema del subempleo, que ha originado otorgar puestos de trabajo en condiciones de informalidad y vulneración a los derechos laborales. Con estrategias como estas, es que nosotros apuntamos a que el desempleo en general se revierta, el subempleo cambie por un empleo formal y además dándole las oportunidades a los jóvenes. Este documento, Certi Joven, es un documento que de solicitarlo de manera independiente tiene un promedio de 108 soles. Las declaraciones fueron dadas por la gerente regional de trabajo y promoción del empleo, Jacqueline Bustamante, quien presentó el Certificado Único Laboral para Jóvenes, Certi Joven, documento que consigna toda la información requerida por los empleadores a los jóvenes, como son datos de identidad, antecedentes policiales, judiciales, penales, trayectoria educativa y experiencia laboral. Esto está dirigido básicamente para jóvenes de 18 a 29 años de edad y lo pueden hacer desde su web, desde su computadora, desde su teléfono, simplemente ingresando a www.empleosperu.gov.pe. Mediante el otorgamiento de este servicio se simplifican trámites administrativos y a la vez permite otorgar información relevante al empleador para la contratación de personal.